Es cierto la cifra que has dado de 310.000 millones de armas en Estados Unidos, que el índice es el 35,5%, pero también hay que verlo en comparación de lo que representa. Es cierto, es la segunda enmienda de la Constitución americana que otorga el derecho a poder portar y llevar armas y en determinados sitios portarlas a la vista, en determinados como puede ser Texas, etc. Pero esto es un debate que no se puede circunscribir solamente al hecho político. ¿Por qué? Porque es mucho más importante porque representa los derechos. Los derechos y las libertades que tenemos las personas. Primero la legítima defensa, porque vemos que el tiempo de respuesta a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y yo en eso lo conozco muy bien, muchas veces se eternizan y pasan muchas cosas sin que tengamos el derecho de la legítima defensa que nosotros entregamos al Estado, según dice nuestra Constitución, para ser garante de ellos mismos, y luego se producen asesinatos por la cantidad de mafias y por la cantidad de ilegales y de gente que puede entrar en tu casa a las 5 de la mañana y hacer cualquier tipo de barbaridad. Con lo cual, primer principio, derecho a la legítima defensa. Entiendo que puede haber un arma en casa perfectamente para ejercer ese derecho. Fernando, perdóname. Un segundo, un segundo. Porque la casa y el domicilio es la Constitución, o según aparece en la Constitución también americana, es la proyección que tiene de la libertad individual del hombre sobre las cosas y sobre las circunstancias que tiene. Eso es la primera parte. Segunda parte, cuando las armas son ilegales, solamente los ilegales tienen armas. Con lo cual, también nos encontramos desprotegidos.